¿Qué es Rosh Hashanah? Los 10 días de reflexión, haceretemeteshuvah. De hecho comienzan con Rosh Hashanah. El primer día de esos 10 días es Rosh Hashanah, pero culmina con la Nailah, el cierre, el día más sagrado del año que es el día de Kipur. Y como ya lo expliqué, la idea de transmitir a través de este video las explicaciones de estos días es entender la esencia, por qué hacemos las cosas. Y reitero que aquellas personas que en este año lamentablemente van a estar limitadas de poder participar en los rezos en los templos, sin embargo, eso no debe quitar en lo más mínimo de darle el sentido verdadero y profundo a estos días tan especiales. Se le puede dar todo el sentido, uno puede ayunar, estar en su casa, pedirle a Dios, reflexionar, hacer un balance y que llegue al cielo, pero siempre entendiendo el por qué se hacen las cosas y su significado. Y para lograr ese objetivo, estamos aquí con ustedes, vamos a ir explicando paso por paso qué se hace en estos días tan especiales. En síntesis, son 10 días de reflexión, haceretemeteshuvah en particular y haciendo énfasis en Shabbat Shuvah. Pero, ¿qué es la Teshuvah? ¿Qué son 10 días de reflexión? ¿Cómo se hace Teshuvah? Y sobre esto quiero decir tres puntos muy importantes. El primero, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos regañen. Cuando nos dicen estás mal y nos llama la atención, ¿cómo reaccionamos? Inmediatamente a la defensiva, siempre justificando, no, yo hice esto por esto, tenía razón. Y siempre tenemos justificativos, porque el otro me está haciendo ver que estoy mal. Pero aquí el mensaje es, no esperes a que alguien te haga ver que estés mal, que te regañen. Sé autocrítico. Ten la madurez, para no estar a la defensiva, tú mismo regáñate. Sé autocrítico, cuestionate. Analiza tus acciones y estoy bien o mal y busca cómo superarte. Ese es el primer fundamento de estos días, que ese es el llamado. Son días para la reflexión. Hazlo tú, aprovecha. El segundo, diferenciemos y no confundamos entre una mala acción o ser malos. sepamos entender el error y decir, cometí un error y tengo que mejorarlo. Pero no por eso soy malo, porque el creernos que somos malos, porque aunque cometí muchos errores, entonces ya hay el desánimo. Ya, soy malo, no tengo esperanza, yo soy una mala persona y no me puedo superar. Todos sabemos perfectamente que en el fondo tenemos el alma, imagen y semejanza divina y tenemos nobleza y bondad, pero las circunstancias, el ambiente, la sociedad, la educación, muchas cosas nos llevan a malas acciones. Pero nunca estemos criticándonos a nosotros, sino a esa acción. Tengo que mejorar esa acción. Ese es el segundo fundamento de la teshuva, del arrepentimiento. Y el tercero, similar al segundo que estoy diciendo, saber diferenciar entre culpa y arrepentimiento. Culpa es no perdonarse. Soy culpable y eso se aplica, el término culpa es más común cuando le hice algo a alguien. Por mí tuvo ese accidente y le pasó el otro y siento un sentimiento de culpa que no me lo puedo perdonar. A veces confundimos y usamos ese concepto por los errores que cometimos hacia Dios y sentimos culpa. No, no le hicimos nada a Dios. Si hacemos algo bueno o malo, no le estamos haciendo un favor a Dios. Es simplemente nosotros perjudicarnos. Entonces ahí cabería el arrepentimiento, como se aplicaría en un error en el comercio. Si compré una mercancía equivocada y me causó pérdidas, pues no es que tengo culpa, tengo arrepentimiento. Si está mal, voy a corregir eso y voy a comprar una mercancía, la indicada, la que me va a dar ganancias. Eso es todo, es una gran diferencia. Entender que si nosotros cometemos errores, pecados o hacemos buenas acciones, los únicos que nos beneficiamos o nos perjudicamos somos nosotros mismos. Entonces ahí es hacer esa reflexión, ese es el concepto de la Teshúa. Entonces lo repito, los tres puntos. El primero, no esperemos que alguien nos llame la atención, que regañes. Entonces, tengamos la madurez de ser autocríticos. El segundo, enfoquémonos en el error y no en la persona, no decir que por eso soy malo. Y el tercero, diferenciemos entre culpa y arrepentimiento y considerar cómo superarnos. Por eso justamente hay una comparación que dicen en los Salmos, en Shirashim, el guinate goz, a un jardín de nueces, y que se comparó el pueblo y se da las nueces. Porque una nuez se cae al lodo, se ensucia toda, pero no por eso se echó a perder el fruto, el interior. Por eso tiene una cáscara. ¿Qué se ensució? La cáscara, lo externo. La nuez sigue íntegra, la puedes comer y disfrutar. También nosotros, cuando cometemos errores, ensuciamos externamente, pero nuestro interior sigue puro y sigue íntegro. Y siempre con esa visión de ánimo y de positivismo, decir, tengo el potencial y ver hacia adelante y no decaer en desánimo, en la depresión, en decir, no tengo esperanzas. Tengamos eso muy presente para realmente ser mejores personas. Una de las costumbres muy conocidas que se llevan a cabo en estos días antes de Kipur son las famosas caparot. ¿Pero qué significa eso? La verdad quiero que se entienda porque se toma también como hasta medio hechicería parecería. La costumbre original es agarrar una gallina, pasarla sobre la cabeza y decir, esta es mi expiación en mi lugar, esta gallina se va a sacrificar y Dios me va a mandar larga vida. Pero eso parece un acto de hechicería. Aunque hoy en día ya muy poca gente lo hace de esa forma, directamente así con la gallina, hay otra recomendación, de hecho, de hacerlo con dinero, de decir, que este dinero sea como mi expiación en mi lugar y mi capará y que este dinero sea para Tzedakah y yo sea escrito en el libro de la vida. Pero realmente con hacer eso ya, ya con eso me expié y ya voy a estar en el libro de la vida. Obviamente que es un simbolismo, como muchas cosas que hacemos, y cuando se mata incluso la gallina, no es que con eso hice un sacrificio, también no se confunda. En los tiempos del templo se llevan a cabo sacrificios con una intención muy particular, que no es el momento ahorita de explicarlo, pero eso es como simplemente despertar la reflexión. En el caso de la gallina que se sacrifica, uno le pide a Dios, viendo lo que está sucediendo. Si Dios no lo quiera, tenía el destino que algo me tendría que suceder, por el hecho que te estoy pidiendo perdón y pido, ya, como que por eso se dice acapará como expiación, que se vaya con eso, pero ten misericordia de mí, cámbiame el destino. Es una forma nada más de despertar el sentimiento, similar a lo que había explicado en la noche del Ceder, de Rosh Hashanah, que comemos manzana con miel, no es que es mágico, simplemente le despierto mis sentimientos y me proyecto, quiero atraer un año dulce como la miel. Aquí también le pido a Dios que sea mi expiación y de corazón pido que Dios me destine para vida. Pero tiene más sentido hacerlo con una tzedakah, con un dinero. ¿Por qué? Porque la tzedakah tiene muchísima fuerza. Hay un famoso pasú, frase que dice, que incluso la tzedakah salva de la muerte, que dice, si hay un destino que a la persona le tocaba, Dios no lo quiera, se le destinó tantos años y ya se acabó su vida, hay veces con la fuerza de doblegar la naturaleza de la persona, el egoísmo natural, uno trabaja, gana el dinero, dice, yo, ¿por qué lo voy a compartir? Pero doblegando eso y tener ese sentimiento de querer hacer el bien, de ayudar al otro, ese gran mérito puede cambiar destinos y salvar a la persona. Entonces, por eso, cuando agarramos ese dinero y decimos, que este dinero sea mi expiación, que este dinero lo voy a dar para tzedakah y Dios se inscribe para la vida, por esa fuerza, por ese poder, por ese mérito de la tzedakah, sí puede cambiar el destino de la persona. Ese es el significado que hay que darle. Y a propósito, hablando justamente del gran mérito que tiene la tzedakah, la caridad, el ayudar, es conocido que está escrito que hay tres acciones que tienen un poder tan fuerte que pueden quitar todos los malos decretos. Así dicen nuestros sabios. Uchuvah utfilah uzdakah ma'abidim etroa gezera. La teshuvah, la superación, el arrepentimiento y mejorar nuestras acciones. El rezo, el pedirle a Dios de corazón. Y la tzedakah, como lo acabo de explicar, pueden quitar todos los malos decretos. Y justamente todo el sentido de lo que hacemos en estos días, y en particular en Kipur, es concentrarnos en esas tres cosas. Kipur, como ya expliqué, la teshuvah, dije los pasos, la reflexión de superación, el ser una mejor persona, cambiar nuestra naturaleza, también hace que se quiten los malos decretos. Yo estoy cambiando algo que naturalmente soy así, y doblego esos instintos naturales, y algo casi sobrenatural, de cambiar mi carácter y demás, entonces Dios también rompe las leyes naturales, y aunque tenía que suceder algo, hace un milagro, la cambia, y me hace, me manda lo bueno y quita los malos decretos. Después sale la tefilah, cuando le pido a Dios de corazón. ¿A qué nos dedicamos en Kipur? De la mañana hasta la noche estamos rezando, pero no es simplemente leer un texto superficialmente, es pedirle a Dios de verdad, de verdad, de corazón, sentir esa relación de padre a hijo. Le estoy pidiendo a mi papá que me quiere, le hablo de lo más profundo de mi corazón, eso tiene también poder, que aunque me tocaba algo, Dios me lo cambie. Y como expliqué, el tercer fundamento, la tzedakah, que por eso se acostumbra, se compran las aliyots, se dan donativos, aunque no lo podemos entregar en día de Kipur, pero uno se compromete, y antes de Kipur se hace las caparot, se acostumbra a dar tzedakah. Esas tres cosas tan importantes pueden quitar todos los malos decretos, incluido la pandemia o cualquier otro mal que pueda haber en el mundo. Hagamos esas tres cosas y vamos a cambiar todos los decretos negativos en positivos. El día de hoy estamos en este recinto llamado Betah Haim. Betah Haim significa la casa de la vida, donde observamos a nuestros seres queridos, que están sus restos aquí, pero sabemos que están con vida, que sus almas están en el cielo, en el Gan Eden con Dios vivos. Nos acompañan el presidente, directivos de la comunidad, la Jebra, que la llamamos Jebra Kadishah, el grupo sagrado, por la labor santa y sagrada que ellos llevan a cabo cotidianamente. Pero estos momentos tan especiales, en estos días, que también son sagrados, antes del día más sagrado del año, del día de Kipur, y tenemos la costumbre, normalmente, de venir a este lugar y conectarnos con nuestros seres queridos, pedirles a ellos que están cerca de Dios, que pidan por todos nosotros, que pidan por lo que estamos pasando en estos días tan difíciles. En esta ocasión vamos a conectarnos, ahorita tal vez viéndolos por Zoom, pero nuestros corazones van a seguir conectados directamente con ellos. El venir al Betah Haim es una tradición muy bonita, importante, pero es simbólica. Es para nuestros sentimientos, para sentir el lugar donde se encuentran. Pero realmente, la conexión no tiene que ser físicamente aquí. La conexión es directa, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón con ellos. Y eso lo vamos a hacer igual. Vamos a ver este lugar, antes de Kipur, y estar pensando y recordándolos, recordando los legados que nos dejaron. Vamos a pedir también perdón en alguna ocasión, si no les hizo algo, por eso se acostumbra venir. Y capará también por ellos, leemos Teilín para que el alma se eleve. Y en unos momentos también vamos a aprender aquí... Otra de las costumbres más notorias y conocidas, que se llevan a cabo justamente vísperas de Kipur, es que la gente va al templo, a la sinagoga, y prenden velas, por lo general en memoria de sus seres queridos. Algunos prenden también en memoria de Rabí Meir Balanés. Pero hay esa tradición de prender una vela. ¿Qué significa? Primero quiero aclarar, algo que ya lo dije y lo reitero, que eso no tiene que ser a fuerzas en el Knis, en el templo. Prender la vela, el mensaje que tiene es exactamente igual que uno la prenda en su casa, o en el Knis, o donde sea. Es un mensaje metafórico también, simbólico, recordatorio. La vela representa, de hecho, el alma de la persona. Es conocido el dicho que dice aquí, Nera Shem Nishmat Adam, la vela de Dios es el alma de la persona. ¿Por qué? Porque la vela nos ilumina. Nos guía. Es decir, si hay oscuridad, veo el camino. El alma, que es lo que transmite también luz, ilumina. Es decir, la inteligencia, la sabiduría, viene del alma, de esa parte de Dios que tenemos dentro de nosotros. Cuando fallece un ser querido, fallece el cuerpo, muere el cuerpo, se acaba. Justamente se comparó a la vela, porque la vela tiene el aceite, o la parte física, la acera, y tiene la parte más abstracta, que es la luz. Aunque el cuerpo ya no está, la luz que esos seres queridos nos dejaron, nos siguen iluminando. Eso nos apagó. Y los estamos recordando, en este día tan especial, antes de Kipur, que también ellos se siguen elevando, porque nosotros seguimos haciendo sus enseñanzas, sus acciones, y eso se les acredita. Entonces, estamos prendiendo una vela en nuestros corazones, realmente, recordando que la luz de ellos nos siguen guiando, y nos siguen iluminando. Y lo mismo, si uno prende de Raví Meir Balanés, desde dos mil años, también nos dejó enseñanzas, y esas enseñanzas nos siguen iluminando, y nos apagaron. Ese es el significado en este día tan especial, de prender una vela. Y obviamente, como lo dije, no hay ninguna diferencia, dándole el sentido verdadero, prenderla en la casa, lo importante es, recuerdo a mi ser querido, toda la luz que me dejó, y cómo me sigue iluminando, y que esa luz vaya creciendo, y que él se siga elevando en el cielo. Otra de las prácticas que se llevan a cabo en estos días, de hecho lo hacemos en Selijot, de vísperas de Roshaná, antes de Kipur, es el famoso Atarán Nedarín. Lo llamamos la Atará. ¿Qué significa Atarán Nedarín? La cancelación de promesas. ¿Por qué le damos tanta importancia a la cancelación de promesas? Porque para la Torá, para Dios, para nuestra religión, la palabra de la persona es sagrada, tiene muchísima importancia. A veces nosotros decimos, bueno, el aire es gratis, y por eso no puede hablar, y decir lo que sea, pero no, cuando uno dio una palabra de algo, se comprometió a algo, tiene obligación de cumplirlo, pero no siempre lo hacemos. Muchas veces decimos, bueno, voy a mañana, te pago esto, lo otro, y después ya nos olvidamos, decimos, ya, se la llevó el viento a la palabra, pero no, le tenemos que pedir perdón a Dios por todo lo que sacamos de nuestras bocas y no cumplimos, o hay veces dejemos algo negativo, una maldición, una palabra negativa, que es un error muy grande, tiene mucha fuerza la palabra. En eso somos superiores a las demás creaciones. Además de la inteligencia, el animal no puede expresarse. Nosotros como seres humanos, tenemos ese poder de la palabra, que con ese poder hacemos todo. Sin la palabra no podríamos construir nada, ni hacer nada. Entonces, antes de llegar a pedirle a Dios, que es con la palabra, de llegar a prometer cosas, me voy a superar, tenemos que tener crédito en nuestras palabras. Si me la pasé diciendo muchísimas cosas y nunca la cumplí, Dios dice, ahorita vienes a prometer cosas, a decir que te vas a superar, a pedirme, pues no tienes crédito en tu palabra. Antes de comenzar este día tan sagrado, hacemos a Tad de Darín. Pedimos que Dios nos perdone por eso, cancelamos las promesas que no pudimos cumplir, para tener credibilidad y para que nuestra palabra valga. Por eso tiene mucha importancia. Ese es el concepto de Atad de Darín. Y de hecho, comenzamos Kipur, el día más sagrado, ¿con qué rezo? Con el famoso Kal Nidre. A ratito le voy a explicar qué es el Kal Nidre. Pero, ¿qué significa Kal Nidre? También es cancelar las promesas. ¿Por qué le damos tanta importancia a la noche de Kipur? En un momento lo voy a explicar. Pero también es la misma idea. Antes de comenzar el rezo, antes de comenzar a hablar, y a pedir, y a prometer, primero tengo que corregir mis errores que cometí con la palabra. Otra de las costumbres que se llevan a cabo, vísperas de Kipur es sumergirse en la Tevilá, en una mikve, que en ese día en particular es algo muy importante. Este año tal vez muchos no puedan llevarlo a cabo, por la pandemia, de todos modos está indicado de que si uno se para abajo la ducha y la deja prendida como unos minutos, es lo equivalente a sumergirse en la Tevilá, nada más por esta ocasión. Pero ok, esa es la forma externa, práctica, de cómo se debe hacer. Pero ¿cuál es el significado? Tiene muchos significados profundos, el concepto de la pureza, del agua, pero en particular, en estos días o antes de Kipur, tiene un significado muy especial. ¿Cómo nacemos? El feto estaba inmerso en el vientre de su mamá, en aguas, y ahí comienza su vida. Nosotros nos estamos renovando, nos sumergimos también en el agua, como antes de nacer, y salimos y empezamos una nueva vida. Es como renacer, porque somos personas ahorita diferentes. Vamos a empezar a ser una persona totalmente diferente a la que fui antes de Kipur. Como está escrito en la misma Torah, dice, Este día los expiará para purificarlos de todos los pecados frente a Dios. Es como nos sumergimos en ese día en una tevilá y salimos puros. Entonces, también lo hacemos antes, físicamente, en las aguas, nos sumergimos y renacemos como el feto renace después de estar en las aguas. En vísperas de Kipur, acostumbramos a decir Minjá temprano, no como cualquier shabbat o fiesta que vamos al templo y decimos Minjá y nos seguimos con Arvid, sino decimos primero Minjá, después vamos a las casas, comemos la comida que se llama Sudá Tamafseket antes del ayuno y regresamos al rezo Alejá Keli, el rezo de Arvid en el templo. Pero, en este rezo de Minjá en particular, se le agrega al final del rezo también lo que es Biduy, que es una confesión y pedir perdón a Dios. nuestros sabios establecieron que aparte que todo el día de Kipur vamos a estar pidiéndole perdón y rezando, pero para asegurarnos de que antes de Kipur también por cualquier inconveniente que uno se sienta mal y no pueda, ya nos aseguramos y ya le pedimos perdón a Dios antes también de empezar Kipur. Y también existe la tradición aunque no es una obligación una ley de que decimos ese rezo de Minjá con el Tefilim. Eso es algo un detalle bonito no es obligatorio porque como el otro día no nos vamos a poner Tefilim para acumular un mérito más de ponernos al Tefilim que es un rezo muy especial esa Minjá entonces lo hacemos con Biduy con esa confesión y con el Tefilim. Y el texto de Minjá está en los mismos Mahzorim de Kipur no es en el Sidur de todos los días sino en el Mahzor de Kipur. Y reitero es lo mismo si uno no pudo decirlo ahorita en el templo por las circunstancias lo puede decir en la casa con la misma concentración. Una tradición muy bonita y costumbre que tenemos es que antes de comenzar Kipur antes comienza el ayuno después de la cena antes del ayuno se acostumbra a bendecir a nuestros hijos una bendición que tiene que salir de lo más profundo del corazón con todo ese cariño que le tenemos a nuestros hijos y se acostumbra a decir Yevara Hashem la famosa bendición que dan los Kohanim que Dios te bendiga te proteja y hay un texto que está en los Mahzorim un texto amplio de una bendición específica que se le da en esa ocasión a los hijos y es la oportunidad también cuando uno está bendiciendo de motivarlos a que pidan perdón a los padres siempre es inevitable con todo el cariño que hay de ambas partes pero es inevitable que a veces los hijos llegan a hacer enojar a sus padres y sabemos la importancia que tiene que es uno de los 10 mandamientos el respeto a los padres por eso antes de Kipur hay que enseñarles a que pidan perdón y obviamente que los papás los vamos a perdonar de todo corazón entonces le damos esa bendición más el perdón y le pedimos a Dios así como nosotros queremos tanto a nuestros hijos y los estamos bendiciendo y deseando lo mejor de todo corazón así también tú que eres nuestro padre bendícenos de todo corazón y mándanos lo mejor uno de los momentos más emotivos y significativos de Kipur es el comienzo cuando comenzamos a recitar el Kalnidre pero antes de recitar el Kalnidre tenemos también la costumbre de hacer un llamado al Kajal a la congregación con estas palabras unas palabras muy concretas muy pequeñas pero que encierran lo medular de Kipur el llamado es decimos Rabotay Timhalu Zela Zé decimos Rabotay nos dijimos al público perdónense unos a los otros y la costumbre es que la gente responda Mahal no perdonamos muchas veces se hace muy superficial ok hicimos ese llamado la gente respondió porque es la tradición perdonamos pero por qué dije que es lo medular de Kipur ¿qué es Kipur? Yoma Kipurim el día de la expiación donde Dios puede expiar todos nuestros errores y purificarnos y empezar de vuelta como nuevos pero para eso tenemos que pedir perdón a Dios pero es conocido el dicho antes de pedir perdón a Dios primero tenemos que pedir perdón al prójimo corregir nuestros errores del hombre al prójimo Dios nos dice no vengan conmigo a pedir perdón si no pidieron antes perdón a sus compañeros ¿por qué? todos somos hijos de Dios Dios nos quiere a todos por igual y cuando uno le hace daño al otro le estamos haciendo daño al hijo de Dios ¿cómo nos sentimos como padres cuando se pelean nuestros hijos? a ver podemos escoger de los dedos a cuál queremos más es una herida profunda o si llega alguien externo y le hace daño a un hijo mío la verdad yo creo que todos estaríamos de acuerdo en lo mismo que podemos ser tolerantes todos podemos ser muy tolerantes con nosotros pero nadie sería tolerante cuando le hace uno daño cuando alguien le hace daño a su hijo yo puedo ser la persona más tolerante pero no toleraría que a mi hijo le hagan daño el mismo concepto lo dice Dios dice Dios yo tolero si tú cometes una falta hacia mí te perdono pero no puedo tolerar que a mi hijo le hagas daño a otra persona por eso antes de venir a pedirme perdón ve a corregir los errores al prójimo ese es el famoso concepto que dicen a veces golpe de pecho ¿no? uno es un santo y le pide perdón a Dios y llora y reza y ahí estafó a medio mundo y se creó un santo no, no para Dios eso no es un santo no es nada más pedir perdón tienes que reparar el daño que le hiciste al prójimo primero regresale lo robado lo que le debes si lo avergonzaste ve y de verdad de corazón pídele perdón ah ya hiciste eso el primer paso el más importante y ahorita ven dice Dios conmigo yo te voy a perdonar mi parte y a veces la gente cree que eso no es religión eso es una ética social como decir no hacer sentir mal a alguien comportarme éticamente en el comercio esos son valores universales que no tienen que ver con la religión son los fundamentos más importantes que la religión y además hay algo curioso aquí dice no pero yo no le pequé a Dios yo cuidé Shabbat cuidé Kasher nada más le pequé le robé al otro recordemos que si yo le robé a alguien estoy cometiendo doble pecado le pequé al prójimo y también a Dios si Dios me dice no robar entonces también así como comer Taref no comer Kasher o violar Shabbat es pecarle a Dios también robar es pecarle a Dios y al prójimo entonces es doble pecado y cuando le pequé a Dios es uno solo entonces está mucho más grave entonces primero tenemos que corregir eso y después a Dios por eso antes de comenzar Kanlida antes de comenzar con Kipur primero hacemos ese llamado que se perdonen unos a los otros pero aquí es donde nos preguntamos pero cómo puedo perdonar al otro después de lo que me hizo lo que me hizo no tiene perdón me avergonzó me dijo y un sin fin no voy a entrar en los detalles y aquí aplica uno de los fundamentos importantes que mencioné antes sobre uno mismo hay que saber diferenciar separar entre la acción y la persona sí efectivamente puede ser que el otro cometió un error muy grave pero eso no lo hace una mala persona porque todos sabemos así como nos justificamos a nosotros en nuestras acciones a veces pretendemos que el otro nos juzgue para bien estaba de mal humor en ese momento tú no sabes los problemas familiares que tuve por eso estaba enojado por eso reaccioné así y después pero sabemos yo me conozco sé que no soy una mala persona y por qué no usas esa misma vara para medir al otro por qué si crees que si el otro se equivocó y no te saludó o te dijo algo que dice que es una mala persona pudo cometer una mala acción pero sépáralo entre la persona no les guardes rencor y odio y aprende a ser tolerante como eres tolerante contigo mismo pero aquí le quiero agregar una idea también muy importante porque sé y estoy muy consciente que es muy difícil a veces perdonar hay ciertas cosas que hieren muchísimo y uno le cuesta mucho perdonar al margen uno en primer lugar lo tiene que hacer por uno mismo porque cuando vive con ese rencor no puede vivir con paz antes de perdonar al otro se está ayudando a uno mismo cuando cuando está perdonando vean los niños un ejemplo la espontaneidad vean la diferencia de un niño a un adulto vean dos hermanitos o dos amigos se pelearon se pegaron y después de 10 minutos están jugando felices pero un adulto hicieron algo y se pasa 10 años y sigo guardando recono y no se habla ¿cuál es la diferencia? los niños tienen una capacidad muy especial ellos escogen hacer felices al que tener razón porque ok ahorita dejo de jugar como amigo estoy enojado pero estoy amargado me olvido y sigo jugando y soy feliz el adulto lamentablemente escogemos tener razón él me hizo y estaba equivocado y yo tengo razón y prefiero tener la razón a ser feliz y relajarme y quitarme ese rencor y ese odio que no me deja dormir en paz o vivir en paz pero hay otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta y esa es la llave para que de verdad se aplique el concepto ya mencionado que iba yo más de Japea Alejandra que este día nos sumergimos en este día y salimos puros y Dios nos perdona de todo le estamos pidiendo a Dios que deje de lado nuestros errores que nos mande bendiciones todo tú me pides pides ayuda a Dios dice Dios ayúdame si tú ayudas a los demás dices bueno como tú ayudas yo te voy a pagar con la misma moneda y te voy a ayudar justamente este concepto lo aprendemos en la Torah cuando Moshe después que el pueblo de Israel cometió un grave error que fue el becerro de oro idolatrar después de todos los milagros que Dios les mandó y pide que los perdone Dios les dice Salachti Kidbareja otorgue el perdón acorde a tus palabras a tu petición ahí está insinuado Salachti perdone Kidbareja como tus palabras ¿qué significa? como tú lo hiciste como tú lo haces como tus palabras yo lo hago contigo si tú perdonas yo te perdono tú juzgas para bien yo te juzgo para bien tú ayudas yo te ayudo y además que existe ese concepto que Dios siempre paga con la misma moneda entonces es suficiente este argumento si llegamos en el día de Kipur y le pedimos a Dios que quite todas las cosas malas que nos mande parnazatobá nos mande sustento salud y pedimos cosas extras y que nos dé que nos dé tú también hazlo pero en conclusión a todo lo que acabo de explicar de la importancia que tiene el pedir perdón el pedir perdón y el saber perdonar pero un punto muy importante que quiero hacer énfasis hay que hacerlo auténticamente porque estamos acostumbrados es una tradición se hizo también antes de Kipur oye ¿me perdonas? sí sí te perdonan ah por cierto sí sí perdóname si te dice algo no eso no es pedir perdón pedir perdón es una reflexión y decir acordar particularmente oye me acuerdo que en esa reunión dije una palabra ofensiva y lo hice sentir mal y pensar y sentir ¿cómo sabrás sentido? si me lo hubiesen hecho a mí sentir el dolor del otro la pena el daño y cuando uno de verdad lo siente y le habla de todo corazón y decir de verdad lo siento sé que te dice te ofendí te hice sentir mal te pido de favor estoy consciente que cometí un error y te pido de favor discúlpame jamás lo volvería a ser fue un momento de debilidad un momento que no no hice conciencia ahí es donde el otro lo va a recibir de verdad que le está pidiendo perdón lo que sale del corazón llega al corazón y también lo va a perdonar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!